Están listos todos allá en 3, 2, 1 Para poco se puso lente, si no es por enojo Pero no puedo respetar a quien no me vea los ojos ¿Por qué me ponen con el alfa? El que sobra en todos lados, pero en ninguno falta Sobra en todos lados, porque el enfrentamiento está licho chido Por eso es que yo me adecuo a lo que digo y me concentro Soy God Riders, en ti miro los ojos, te me vas a quemar por dentro No es adecuo, es adecuo Pero por pendejo tus sesos, con mis versos los licuo Ahora a la otra como un geste puntuo Te saco de la clase mijo, porque soy cianuro Y no sientes nada, pero soy un cabrón El día de hoy en la improvisación Mira tu cara, casi pareces señor Y mientras avancen las rondas, se va a poner peor Se va a poner peor, que se ponga mejor Que corra aquí la sangre, demuestra tu hardcore Que yo no siento nada si tú no tienes valor Y yo no me siento vivo si no siento el dolor Así que hazme sufrir, pégame fuerte aquí Demuéstrame tu freestyle, que eres un buen MC Como Vegeta hermano, ve subiendo tu ki Que si no te esfuerzas, entonces que chingados es aquí Si te sientes vivo cuando te pegan y te ejecutan A ver entonces yo te trato como mi puta Volteate, te pego en la nuca Oye alfa, te vas a sentir más vivo que nunca Porque ahí te va el primero Yo soy el más rapero y quiero hacerlo Neta ya no me insistas Si el verso quiere dinero y quiere visitas Pónganme un blanco y pónganselo al visca Dame otra, yo soy más listo Cuando rapeo, mijo, tú no me has visto Porque ella no aguanta ¿Dónde está Jordan? Nunca había visto una sombra tan blanca Una sombra tan blanca Pero MC, por eso no eres bueno Yo te saco en el free Pregunta por Jordan, me lo dices tú a mí Yo pregunto por Reysart y yo no lo miro aquí Es la misma razón, por eso mi compadre Sabes que no eres tan gigante Dices que yo soy el blanco cuando estoy adelante Pues síguele así, si soy un blanco Le tiras a lo grande Hermano, por eso no te enfrentúes tú conmigo Porque en la batalla sabes que te asesino Yo no había rapeado en todo el día, este hue frío Tú rapeas en la mañana, no compares conmigo Yo rapeo siempre y siempre mato a este tipo de putos Y cuando quieran rapeando yo los educo ¿Dónde está Reysart? ¿Dónde está mi grupo? Guardando aquí en la cascada Como Naruto lo deje encargado Sabes que tengo el arma Y cada vez que rapeo te llega el karma El arma blanca no eres tú, esa es tu alma Porque dame una mano y te regreso cuatro palmas Esta idiota Le doy una guajolotera y no la encuentro para la otra Ya no se me nota No vino el Reysart Pero me pongo las botas Ya no se nota Yo tiro el rostro Le fumó mota Mi hijo no lo nota Si el Vizcar te anota ¿Quieres batallas buenas? Búscate otra Porque en realidad ya no hay El Vizcarra en la batalla se me distrae Los dejaste en la caída Es verdad Pero los sabios siempre piensan en el bonsai Por eso es que tú ya no estás aquí No sirves para batallar Para tirar free Me hablas de las manos Tú me lo dices a mí Tú dame una mano mi hijo Y te regreso un oliv Porque sé cómo jugarlo La carta del loto Por eso es que broto Este rapero ya está tonto Se dice que a sí mismo voy Si le falta otro Si dije que se iba a salir Porque estaba tonto Ey, mi hermano tranquilo Yo le rapeo fino Por eso es que te denigro No me gusta batallar contigo Porque no le pegas chido Yo ocupo propuestas Y tú no me das ni un incentivo Y esa es la diferencia Regálale ruido, regálale ruido ¿Cómo, cómo, cómo dicen? 3, 2, 1 Este rapero seguro que no la agarra Porque la base lo hago garras Mira cómo le interpreta la palabra Voy a hacer que todo Tu puta transparencia Aquí ya se desagra Se denigra Por eso en la batalla Tú vas a sonar como una bisagra A este güey le dicen el Vizcarra Y por algo el Vizcarra Siempre rima con zarra Lo hace mal, lo hace mal En la batalla Creo que no se puede acomodar Mira cómo rapeo De una manera tan bestial Que hasta el pinche Vizcarra Ya lo puse a bailar Te puse a hacer reír Te puse a hacer muy mal Tu día se puso gris Contra el Alpha One Tú que vienes aquí Voy a desintegrar Todo tu maldito free Con una palabra y ya ¿Qué pedo con ese 8? Neta Me diste un chingo de hueva Pero cuando puedo rimar Como tú quieres O me lo pidas Porque cada que rapean conmigo Mi nivel se incrementa Se incrementa El Alphalta No ventas Se pone enojado Atrás del teclado Desde hoy es Alphalta 90 Y no Está conmigo presente Si mi hijo tienes Enfrente al poniente Y Aunque me veas Bien pinche decente A veces también juego De delincuente Así que préstame ese cigarro Si quiero te lo quito Mientras yo lo agarro Dame tu cuello Que seguro lo agarro Baja de tu cerro Porque eres un charro Un charro Un charro Un charro Pero de todas maneras Yo rapeo sincero Tú no puedes flowsear Como yo me meto en la base Porque tú suenas culero Dices que eres un ladrón Eres un ratero Me lo dice el verguero Pero para mí el verdadero lacra Es el que vive del sueño No el que anda robando por ahí Sacando para el pan y pa' comer Porque esa mierda cualquiera La puede hacer Pero la de chambear No se la pone él Porque prefiere robar A los demás Que si le chambean bien Porque no se quiere ir Por los derechos Y la otra opción No trae nada que hacer Que bueno que le das Que bueno que te luces Pero mi hijo de ti Ni tus luces Que delincuentes Y el que vive del sueño Alfa no abuses Ya vimos que andas Por todos lados Y que en todos lados Te luces Pero vivir del sueño No se llama dormir 24 En la central de autobuses Mijo No vengas aquí a ser Neta ¿Cómo no? Si yo la juego por un estado Me aseguro de que duerma cómodo Es lo primero que me aseguro Porque mijo yo siempre juego Y todo el futuro Tú eres Mcfly Una gallina No le echa huevos Porque estoy bien duro Porque está duro Pero con este les juro Que yo no me concentro Entro a la base Como tú no entras Por eso es que de esto No me arrepiento Duermo en la central de autobuses 24-7 Es lo que me está diciendo Claro que me la paso durmiendo Para que cuando llegue el viaje Me agarre despierto Ojos abiertos Ojos altones No es el CD Dentro de canciones Pero te dejo el ojo cuadrado Cuando escuchas una de mis menciones ¿Por qué me hablas de los viajes? Si tú también has viajado Por estacciones Pero a donde tú viajaste Es a Costa Rica Esos güeyes Hablando del champán Hablando del mohete Yo te vengo a hacer Cosas que nunca has sabido hacer ¡Tiempo! ¡Dale el río! 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 ¿Por qué te pusiste bizcarra? No sea preguntón Pince niño mojarra ¿Por qué no lo agarras? ¿Hueles feo? ¡Barras, barras! ¿No te gusta Porque no contestas? No mijo Porque a mí me molesta Que me pique en la cresta Que me apague en la fiesta Así que irá a la boca Y con los ojos me contestas ¿Qué es lo que estoy viendo? Un pinche rapero Bien pinche tendo Todavía lo pregunta El todo pendejo A la otra pregunta Del armo de pedo ¡Dale! ¿Y qué me vas a hacer? Un chico de cosas Te enseñaré el RAP Agarrar un verso A tener mucha técnica Hacer un BBVA Dentro de una métrica ¡Ajá! Entonces ya eres experto Soy un experto Eso es muy cierto Qué bueno que lo sabes Ya me lo traigo al gobierno No solo es un papel Es todo el conocimiento ¿Entonces te alías con el gobierno? No Solo les veo la cara de tiernos Porque le robo el dinero cuando quiero Así es como vivimos Los real raperos ¿Tú cómo te la vives? No andes de preguntón Lo dijiste Tú solito Que cómo me la vivo Generando y rapeando Todos los pinches fines ¿Por qué no contestas una pregunta Con otra pregunta? Porque esa mierda A mí no se me junta Una pregunta No se contesta Con una pregunta Sino con una contestación Que venga más adjunta ¡Ale! Acabando de aquí ¿Qué gusto más? ¿Qué gusto más? ¿O qué gusto me da? No tomar para donde este va Porque si fuera para Tari Sería un maldito lugar ¿Qué lugar sería para ti? Pues muy mal Porque está este en sí Que no trae nada Para hacerme a mí El mejor lugar es donde estoy parado Por eso es que estoy aquí Hace cinco segundos estaba parado ahí ¿Y por qué te quitaste? Porque yo llegué aquí Porque es la diferencia Como tú yo me vi Y como bebí No te verás Por más que tú eres free ¿Cómo me vi? ¿Te verás? No Como me viste Tú te verás Y espero que logres mucho más Porque sé que yo soy capaz De lograr todo lo que tú Nunca lográs jamás ¡Tiempo! ¡Ah, puta madre, cabrón! ¡El menos regala la rueda! ¡Todos juntos! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Pero no soy bueno mi hermano Porque me gusta contestar Casi no propongo Pero eso está fatal Tal vez aquí no lo estoy haciendo Muy genial Pero es lo que no me gusta del free Hacerlo bien o hacerlo mal A mí me vale verga Yo rapeo mejor cuando ando gris Mijo Y desde se te ve lejos Que eres bien infeliz Alfa ¿Qué haces aquí? Yo solo conozco un alfa Y es el que fuma hachís Fuma hachís Y te analizo Le dan chido cuando fumas gris Por lo visto andas erizo Claro que sí Dices la verdad Vengo infeliz Soy Willy Smith Buscando la felicidad La pasada se la vengo A explicar a este pana Antes había otro alfa En las batallas Pero en ese alfa Te conviertes Porque me da la gana Y enfrente de todos Me enseñas las nalgas Algo que te pierdas No te concentras Por eso en la batalla Ya no lo promedias Había otro alfa A ese lo recuerdas Ese se saca el culo Este se saca la verga Yo me expreso Ay que travieso Neta yo como lo atravieso Es un morrillo de esos Es alfa o alfa Sueltas en el pelo El pelo por travieso Por travieso Pero no entiende El día de hoy No que bien marihuana No que bien chingón Si alfalfa El día de hoy soy Te enseño a hacer burbujas Fumándote el jabón Que cagado Ese estuvo fea Pero estás equivocado Al falta de alfa Lo hago un licuado Pinches métodos Todos anticuados Todos anticuados Echale un licuado Y échale linaza Que por eso estoy mamado Echa vitamina Que tú estás al lado Te enseño de las barras Por si no lo habías guachado La escuela Vistarra Y las barras Sube la escalera Te deja chimuela Como lo hago Yo no me escondo Hago cuatro pistos Manos en fondo Manos en fondo Claro que sí Fácil llegar al fondo Difícil subir Y esa es la diferencia Que no encuentras en ti Soy iluminati Y las lagartijas Las hago así Que buenas lagartijas No estás tan ojete Mijo No eres un paquete Hazte cuatro lagartijas Abdominales Como CR7 Y acabando Me haces otra siete Me hago otra siete Para ese derroche Que el ejercicio Lo hago y con broche Mi hermano Las lagartijas Cuando las hago Las hago con más aplausos Que tus jefes en la noche Yo rapeo así Y como lo hago Inútil Quieren rapear como Chuty Yo haciendo barras La lengua y en tu pussy He讯